Nosotros somos del equipo 3 que está conformado por Fernanda, Kevin, Jorge, Marcoset y Jan, pero no, casi sentada. Nosotros les vamos a hablar sobre la descripción histológica de la Noranquia, el Muelle, el intestino al lado, el tegumento, el Iadu y la anelación parasitaria en la Lusa Blanca, el Mucicurema. La familia Muglide son una familia de peces que se incluyen en el orden uniforme, con especies tanto dulcecúrcolas como de aguas alobres. Se encuentran normalmente distribuidas en mares templados, tropicales, habitualmente están cercanas a la costa, casi alejan mucho. Una de las características que definen es el comportamiento de su alimento, ya que estas son capaces de alimentarse de prácticamente cualquier cosa, como muchos investigadores nos han descrito, tanto de petíboras, litófagos, vegetarianas, omnívoros, litófagos, eclantófagos o plantófagos, y también incluso llegan a alimentarse de sustancia orgánica que no sería apta para muchos otros organismos. Diversas especies de este mismo género como gil, han sido criticadas ya que son capaces de albergar una gran fauna parasitaria sin sufrir mucho daño, no, no, mucho daño, porque pueden sobrevivir con una fauna parasitaria muy grande, y por eso se han hecho muchos estudios en relación a esto. Mientras, en Mugil Platumus, la Tano, en Brasil, que son estudios sobre parásitos, Mugil Curema en México, también, Mugil Cephalos en Australia, entre otros. También existen estudios descriptivos de algunos órganos, como Andeira se colaboraba en el 2001 sobre la autoestructura de las marquias, utilizando mi microscopía electrónica. Bien, los objetivos de nuestro estudio fue describir las estructuras de las branquias, molleja, intestino delgado, de movimiento, reígal, analiza blanca, Mugil Curema, y así mismo, analizar la presencia de parásitos en la especie. Bien, para nuestro estudio utilizamos tres ejemplares, que fueron capturados mediante una atarraya, los cuales fueron mantenidos vivos mediante el uso de un agregador y el suministro de alimento comercial para peces. Un día, después de la captura, los organismos fueron trasladados a la laboratoria de genética de la UAPS, lugar donde se relajaron a través del uso de aceite de clavo, para su posible sacrificación, mediante una incisión longitudinal que inició en el año y se extendió hasta la mandulina inferior. Terminada la incisión, se frajaron los órganos de interés y se colocaron en listocasetes con sus respectivas etiquetas. Las muestras obtenidas se trasladaban al laboratorio de histología en Oriante y Chilingue, lugar donde se conservaron en formular el 10% en un periodo de 72 horas. Y una vez fijadas las muestras, se lavaron mediante agua corriente, administrando un flujo continuo en un periodo de 24 horas. Posterior a esto, cada una de las muestras se colocaban en el procesador automático de tejidos, aparato que llevó a cabo los procesos de deshidratación por medio del tanor, seguido de la inclusión por cintrizol y por último la liquidación en parafina. Una vez fuera del procesador, las muestras se sometieron a lo que fue el proceso de inclusión, en el cual cada uno de los estocasetes se colocaban en moldes para arreglarlos con parafina líquida y limpia, que se proveía de un distribuidor. De hecho, por eso se auxiliaba con el uso de una jeringa. Una vez llenados todos los moldes, cada uno de ellos se colocó en un congelador en un periodo de 30 minutos para lograr la solidificación de la parafina. Una vez lograda la solidificación, se sacaron del congelado y se limpiaron con el objetivo de evitar un mal corte en base a un exceso o una conglomeración de parafina en algún distrito receta. Para el proceso de los cortes, se utilizó un micrófono manual y emplearon unas regalaciones que fueron de 4 a 7 micrómetros. Para dicho proceso, el de los cortes, no, perdón, obtenidos los cortes, se colocaban un corteobjetos para inducirlos en el baño de flotación y por último colocarlos en la cama de planchado para terminar de remover la parafina o no existente. Para las tinciones, se utilizaron tres métodos diferentes, que fue el de hematoxilina o sin anegril, el azul de toluidina y la tinción de Gerovici. Después de terminada cada tinción, cada una de las muestras se deshidrataron en el uso del alcohol por medio de baños y el alcohol era utilizado al 95% y al 100% por duplicado. Y para el análisis de imágenes, se utilizó lo que fue un microscopio óptico, una cámara digital y un programa de editor de imágenes que se llama ImageStore. Uno de los órganos que hicimos en el trabajo fue el abrancio, los actos branquiales, que es esa parte de aquí, está composto por tiquio cartilaginoso y son los que sostienen a los filamentos branquiales. El filamento branquial tiene un núcleo cartilaginoso, que podemos observar también en peligro, está también cubierto por epitelio que viene desde la zona educada, está cubierto por la tradición. En la base, aquí de los filamentos hay músculo viso, el cual sirve para proveer el movimiento a los filamentos branquiales. Cada filamento branquial tiene esa estructura llamada monedas branquiales, que están sostenidas por células pilares, para evitar que estas colapsen. Tienen medio de repositos, están en una organización donde hay una capilar, un macerlapilar, un macerlapilar, un macerlapilar, y también aquí en la base no se logra definir muy bien. Pero se encuentran los clorazgos, los cuales están encargados de la excreción del exceso de los gruesos del macerlapí. Bueno, otro órgano que se estudió fue el intestino. El intestino, como reporta Fortuny, tiene las mismas capas de aconocidad. Posee una capa mucosa que presenta células calesiformes, las cuales se necesitan para la lubricación, debido a que el alimento tiene una consistencia dura. También están bebidas en un epitelio cilíndrico simple, con microvillocidades y ciliado. Esto se debe a que las microvillocidades y los cilios pueden ayudar a que se aprovechen mejor los nutrientes. El reflejamiento que tiene el epitelio sirve para una mayor absorción de los nutrientes, una mayor área de absorción. Después de eso sigue una capa muscular interna con composición circular y una capa muscular externa con composición transitorial. Otro órgano que se estudió fue la molleja. Chakravati estudia que la composición de los órganos del tracto digestivo específicamente en los peces depende mucho del tipo de dieta que se lleve. Y como ya mencionó mi compañero, las lisas tienen una dieta muy amplia y pueden llegar a comer detritos y cosas bastante pesadas. Por lo tanto contienen una molleja. La molleja tiene una composición de epitelio cilíndrico simple en plegamientos en forma de dedos. Esto ayuda a la movilización del alimento y también a la trituración. La trituración se apoya por un agregado muscular y esto se debe a que Chakravati también menciona que los mugílidos poseen un aparato masticatorio carincial no eficiente para el seguimiento del proceso que debe de tener la digestión y por ende necesitan estas estructuras. Bueno, lo primero que se extrajo fue el hígado. Este era muy característico y tenía una gran facilidad al obtener esta glándula. Tenía una coloración rojiza entre rojiza y marrón. Y si le hiciéramos un corte a esta glándula podríamos ver pequeños orificios que son las venas. La característica del hígado que se presenta en los peces, principalmente en los vainos, es que a diferencia de los mamíferos no se van a presentar estos lóbulos. Aquí está la vena central, entonces el lóbulo se extiende alrededor de esta. Y tampoco se... bueno, las dos células que se van a presentar son los cepalocitos con marcos mamíferos y también las células del cúper que van a ser los macrófagos. En ninguna de estas imágenes se puede observar claramente, pero ahí se tiene una vena central. Adentro se pueden ver con una coloración amarilla, los cepalocitos. Se tienen lo que sería todo el paréntema, se ven como de una forma esponjosa. Bien, la dermis en esta parte utilizamos los cepalocitos de tensión de sematoxilinocina y de sematoxilinocina. Les vamos a hablar de la dermis en los peces. Entonces, vamos a hablar de la dermis en general porque en todas las especies es muy variante. En los estratos, por ejemplo, en la dermis en las especies terrestres, vamos a encontrar en la cuarta vertical un estrato córneo. Y en el caso de la dermis en los peces, solo vamos a encontrar una película muy delgada de ellos, que se le llama de cutícula. En orden ahora les voy a decir cómo se encuentran los estratos en la piel. Primero el mucus de resistencia, que esta es la capa de las que le hablaba, que es una película muy delgada. Luego el epidermis, luego la dermis, a continuación la hipodermis. En general se encuentra la hipodermis, aunque en este caso no se encuentra la hipodermis. En este caso se encuentra la escama de la dermis. Además de proveer fuerza tensil, la dermis se organiza en algunas regiones de forma lamella. Esto quiere decir que todos estos estratos son muy similares y con un aspecto transparente. Bueno, encontré que el aspecto transparente se da porque la presencia de células es casi auténtica. La dermis puede ser derivada en dos regiones. La primera superficial denominada estrato laxo. Esta esta compuesta por colágeno denso, por numerosos fibroblastos, por nervios y por escamas. La segunda es la profunda o estrato compacto. Esta esta formada por colágeno denso igual, pero en este caso hay solo... Bueno, la cartera de fibroblastos es menor y esta segunda predomina en peces sin escamas. En peces, a diferencia de aves y mamíferos, vamos a encontrar diferencia en la transparencia debido a las células cromatóforas, debido a su profundidad, o sea, a su posición de estas. Las escamas de los peces... En los peces teliósteos, las escamas tienen un origen dérmico y son calcificadas. A diferencia de los peces con driticios, que sus escamas son de origen igual y... y placoideas derivan de un odontón. Al igual que en muchas estructuras óseas, se forman sin necesidad de un elemento inicial cartilaginoso. Se desarrolla esta primera de la capa externa, que la compone... está compuesta por una red de fibras con muchos nutrientes. Entonces, la capa basal está más o menos formada por... bueno, de manera media por estos nutrientes, y al final la capa límite está... bueno, la cantidad de nutrientes es mayor. Bien, aquí está, como les decía, de manera... ya con una representación gráfica, las partes que podemos encontrar dentro del estrato de toda la piel. Podemos ver aquí... Vemos aquí la epidermis, luego la dermis. Aquí es donde se supone que encontraríamos la hipodermis, o en este caso está la escama dérmica. Y aquí podemos apreciar el músculo del estero escéptico. Esta es tensión de azul de toluidina, y aquí es azul de hematoxidina o osina. Aquí podemos encontrar sólo una diferencia entre las dos tensiones. En el caso de... aquí apreciamos el mipus, o sea, la cutícula. En el caso de azul de toluidina, la tensión fue con más intensidad, porque en el caso de azul de toluidina se especializa en marcarlos un poco los acáridos, que es de lo que está hecha esta cutícula de protección. Bien, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.